¡Suscríbete! 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 de la pantalla de proyección. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Esta es la primera llamada, primera llamada. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en esta segunda llamada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A nombre de las cámaras y organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, les doy la más cordial bienvenida, la más cordial bienvenida al debate ciudadano 2018. se invitó a todos los candidatos, se invitó a todos los candidatos en este proceso electoral y se dará el primer debate. Estamos seguros, de que con este tipo de acción, que integran a los candidatos, se hagan los candidatos, se han de los candidatos, se han de los candidatos, sabemos decidir, organizarnos y que estamos dispuestos a pasar de ser simples observadores en una elección a tomar el papel de actores principales. México lo exige así. Bienvenidos sean todos a este Debate Ciudadanos 2018. Muchísimas gracias. Hola, soy ciudadano. Y soy responsable. Quiero a México. Un México unido. Próspero. Quiero un gobierno capaz. Transparente. Honrado. Justo y democrático. Un gobierno que camine de la mano de la sociedad. Todos somos mexicanos y estamos aquí porque queremos escuchar, proponer, cuestionar, valorar y debatir con los candidatos. Estamos aquí porque somos ciudadanos comprometidos con nuestra comunidad. Bienvenidos al Debate Ciudadanos 2018. Damas y caballeros, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos todos quienes están y están viendo a través de los diferentes medios, a través de las plataformas digitales, este primer debate de candidatos al gobierno del Estado de Yucatán. Me da mucho gusto saludar a Cici. Muchísimas gracias, Marisa. Es un placer saludar a toda la gente que en este momento nos está viendo a través de las plataformas digitales. En Facebook, también en Periscope, YouTube y por supuesto en nuestra página de internet www.debatesciudadanos.mx. Mi nombre es Cici Hueso y les doy la más cordial bienvenida a este evento sin precedentes, el Debate Ciudadano 2018. César, bienvenida. Nuestra anfitriona. Muchísimas gracias. Con gusto de aquí, Marisa. ¿Cómo están? Saludos para todos. Muy contento de estar aquí en esta bella tierra, en esta blanca Mérida. Yo vengo de un estado vecino que es el Estado de Chiapas y acabamos de pasar precisamente la elección para candidato, lo que es la campaña, este importante foro también de debates, de propuestas. Pero este es importantísimo porque es el segundo que se lleva a cabo en todo el país de 21. Y aquí están los ciudadanos, están impulsando este tipo de propuestas. Así es. Damos también la bienvenida al señor Manuel Gallardo, secretario general de Coparmex. Y vamos a dar un pequeño resumen de lo que será este formato, esta dinámica del debate, a pesar de que más tarde daremos detalles. Bueno, en una primera ronda inicial corresponde a cada uno de los candidatos una participación de tres minutos conforme al sorteo que se realizó hace unos momentos ante la presencia del notario público. Efectivamente, también se hizo una ronda de voces ciudadanas. Esta ronda está conformada por un panel de cuatro especialistas, un panel ciudadano integrando por 50 personas y por supuesto también el panel de las redes sociales. Donde van a recibir por cierto los candidatos tres preguntas en total de las diferentes voces ciudadanas conforme al turno sorteado. Y así de manera aleatoria va a ser alternada esta participación. Creo que todos se nos quedan algo muy claro. Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno que sea necesario. Y hoy en Yucatán lo están haciendo con este gran esfuerzo de trabajo de muchas horas que llevaron aquí los técnicos para montar este bello escenario. Si nos pueden presentar algunas de las tomas, por favor, porque luz espectacular. Y los quiero felicitar a todos por haber venido esta noche. Son el ejemplo en el país. Así es, pues vamos a solicitar a los candidatos para que pasen aquí al centro para la foto oficial. Hay que decir que, bueno, los llamaremos conforme al registro, este registro histórico ante la autoridad electoral local. Solicitamos, por favor, al candidato Mauricio Vila-Dosal del Partido Acción Nacional Movimiento Ciudadano. También llamamos al candidato Mauricio Zahui-Rivero del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza. Muchas gracias. Al candidato Jorge Zavala Castro, bienvenido. Buenas noches. Les voy a pedir si se pueden voltear porque tenemos allá a todos los colegas de los medios de comunicación. Exactamente. Muchas gracias. Son muy amables. Solicitamos ahora al candidato Joaquín Díaz Mena de Morena PT Encuentro Social. Bienvenido, candidato. Candidatos, bienvenidos. Buenas noches. En ese momento nos ponemos para la fotografía oficial, una fotografía histórica que el día de mañana será titulares en todos los medios de comunicación. Yo creo que ya desde ahorita. Mira cómo están todos los teléfonos afuera. Así que empiecen a postearles sus cuentas de Facebook, de Twitter, para que esa fotografía, pues también nos va a motivar a los candidatos que seguramente en la mente de ellos están pasando muchas, pero muchas cosas, ¿no? Así es, César. También me permito comentar que tenemos una ronda final que corresponde el tiempo de la intervención, que establece un tiempo máximo de tres minutos para cada uno de los candidatos. Así es que, bueno, ahora solicitamos que cada uno de los candidatos ocupe su lugar. Jorge Zavala Castro, en el lugar número uno. Joaquín Díaz Mena, en la posición número dos. Mauricio Vila Dosal, en la posición número tres. Y Mauricio Zagüi Rivero, en la posición número cuatro. Efectivamente, también es importante recalcar la importancia de este tipo de ejercicios, ya que nos otorgan nosotros, los ciudadanos, todas las herramientas necesarias para poder ejercer nuestro voto de una manera razonada y, sobre todo, inteligente. Vamos también nosotros a caminar, ¿te parece bien? Yo creo que sí. Dejamos un ratito, colega, porque vamos a estar en diferentes escenarios esta noche para que todos puedan conocer para quienes los que están aquí esta noche tienen un papel muy importante y cuatro van a ser los afortunados de poderles preguntar algo a uno de los candidatos. Así es que comenzamos con esta primera ronda. Corresponde en primer turno al candidato Joaquín Díaz Mena. Por tres minutos hay que decir que este lugar le correspondió después del sorteo que realizamos hace unos minutos. Tres minutos, por favor. Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias, primero que nada, al Consejo Coordinador Empresarial por esta gran oportunidad que nos da a quienes aspiramos de llegar a la gubernatura del Estado de Yucatán para expresar aquí ante ustedes quiénes somos, qué representamos y cuáles son los anhelos que tenemos para nuestro Estado. Un servidor nací en el puerto de San Felipe, Yucatán y a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de entrar en contacto con diversos sectores de la sociedad lo cual nos da la sensibilidad para conocer los problemas y las necesidades de la gente. El primero de julio los yucatecos van a salir a votar para elegir a quién quieren como gobernador de su Estado. Por supuesto que aquí nadie es todólogo pero lo que sí quieren los ciudadanos es tener una autoridad que entienda las necesidades de la gente para poder atenderlo. Haber nacido en un puerto de pescadores conocer de cerca el trabajo del campo en los últimos 30 años haber tenido la oportunidad al terminar mi carrera en el Tecnológico de Mérida de Licenciado en Administración de Empresas Turísticas de haber ido a trabajar dos años a la Riviera Maya en Quintana Roo estar trabajando en un restaurante y luego como gerente de hotel y poder conocer la actividad turística de manera directa y de cerca. Haber tenido la oportunidad de estar durante siete años en aulas tanto de nivel telesecundario en el medio rural como en bachillerato en colegios de bachilleres de diversos municipios haber tenido la oportunidad de ser director de una preparatoria posteriormente ingresar a la política ser presidente municipal en San Felipe diputado local diputado federal y en esta ocasión tener la oportunidad de estar ante ustedes buscando la candidatura a gobernador de Yucatán por el PT por el PES y por Morena es la oportunidad más grande de mi vida para decirle a todos ustedes que mi mayor anhelo es que Yucatán pueda crecer parejo y para crecer parejo tenemos que impulsar a todos los sectores de la sociedad. Hoy quiero decirles a ustedes que son el motor del desarrollo de nuestro Estado empresarios académicos y ciudadanos que tendrán en mí un gobernador aliado gestor de todo lo que Yucatán requiera para que los ciudadanos a partir de este 2018 de la mano con el gobierno federal que estará iniciando este mismo año podamos sacar adelante a nuestras familias para que Yucatán despegue y el crecimiento económico continúe con un gobernador que pueda tener esa sensibilidad de saber que le duele lo que le duele al ciudadano que siente lo que el yucateco siente y que este 2018 la esperanza de los yucatecos las podamos hacer realidad. Muchas gracias Muchas gracias candidato Muchísimas gracias en este momento le pedimos al candidato Mauricio Zahui Rivero que por favor nos regale los tres minutos de la ronda inicial adelante candidato Muchísimas gracias muy buenas noches agradezco al consejo coordinador empresarial la oportunidad que nos da de participar en este debate para la expresión de las ideas Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales a quienes son parte de organismos de la sociedad civil a quienes son los amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan Quiero ser gobernador de Yucatán porque conozco la grandeza de Yucatán He recorrido los 106 municipios varias veces Conozco a nuestra gente Conozco a mujeres esforzadas a hombres trabajadores Me he topado con jóvenes con muchas ganas de salir adelante Conozco abuelitas y abuelitos que tienen mucha fe en sus nietos que quieren aprovechar las oportunidades que generen para ellos un mejor futuro Me siento muy orgulloso de ser yucateco Me siento muy orgulloso de nuestras tradiciones de nuestra gastronomía de nuestro folclor de lo que hemos construido juntos como nunca en la historia Yucatán hoy tiene una gran oportunidad para desarrollarse plenamente somos referente a nivel nacional en materia de seguridad por nuestra calidad de vida por nuestra capacidad de mantener nuestra armonía y nuestra tranquilidad Yucatán Yucatán desde la academia pasando por el servicio profesional también como padre de familia como miembro de la sociedad civil yucateca Por eso también con responsabilidad he asumido el compromiso desde el primer día de mi campaña de ser propositivo Me he dado a la tarea de presentar propuestas que tenganlo por seguro se convertirán en compromisos de gobierno Propuestas serias Propuestas basadas en historias de éxito Propuestas que miran hacia el futuro y se convertirán en políticas públicas que no se basan ni en la improvisación ni en la ocurrencia ni en las inercias Con responsabilidad he asumido esa tarea porque ustedes quieren decidir y quieren decidir bien Confío en Yucatán Confío en nuestra gente Me siento muy orgulloso de ser parte de esta hermosa tierra Créanme vienen los mejores tiempos de Yucatán Vamos a ser la mejor versión de este estado Muchas gracias Muchísimas gracias candidato Muchas gracias candidato Ahora invitamos para que tenga tres minutos de exponer sus ideas su plataforma el señor Mauricio Vila Dosal Muchas gracias muy buenas tardes a todos primero que nada agradecer esta invitación que nos hacen el día de hoy y bueno pues yo quiero empezar presentándome yo quiero platicarles que cuando estaba yo en la universidad estudié derecho en la universidad marista estaba yo en séptimo semestre un día me habla uno de mis hermanos y me dice Mauricio ¿qué te parece si empezamos un negocio entre los dos? y yo le dije oye pues yo encantado de poder empezar este negocio pero yo no tengo recursos económicos mi papá acababa de fallecer hace apenas poco tiempo yo tenía una beca en la universidad y él me dijo mira si quieres yo empiezo poniendo el dinero y tú vuélvete el socio operador ahí es donde empecé como muchos de ustedes un negocio del cual vivo desde hace 15 años un negocio que con mucho esfuerzo trabajo y dedicación hemos podido sacar adelante y hemos podido crecer sin duda después de terminar la carrera como abogado dije oye si me voy a dedicar a los negocios me tengo que seguir preparando es así como decidí estudiar una maestría en administración de empresas más adelante 10 años después de que el negocio se consolidó se volvió mucho más estable fue que decidí entrar a la política ¿por qué decidí entrar a la política? porque me di cuenta que si dejamos las cosas en las manos de los mismos políticos de siempre íbamos a obtener los mismos resultados y que muchas veces nos quejamos pero que muy pocas veces hacemos las cosas y nos metemos para poder cambiar estando ya como diputado fue que me di cuenta que me tenía que seguir preparando por eso fue que decidí estudiar una maestría en comunicación política y gobernanza estratégica pero sin duda la mayor enseñanza que he podido tener es el poder haber sido presidente municipal poder trabajar con la gente mejorar su calidad de vida conocer sus problemas pero sobre todo dar resultados hoy creo que vivimos en un Yucatán maravilloso donde tenemos todo para poder dar ese salto hacia adelante pero yo creo que no nos podemos conformar con lo que tenemos no nos podemos conformar con un Yucatán con uno de los peores niveles de salarios en todo el país ocupamos el lugar 29 de 32 en desigualdad salarial no nos podemos conformar con un Yucatán donde solamente 3 de cada 10 jóvenes van a la universidad no nos podemos conformar con un Yucatán que ocupe el lugar 23 de 32 estados en transparencia no nos podemos conformar con un Yucatán donde vemos altos índices de violencia en contra de las mujeres no nos podemos conformar con un Yucatán que no tiene doctores y medicamentos suficientes en el interior del estado no nos podemos conformar con un Yucatán donde la gente hace 5, 6, 7 horas en el hospital Orán para que la atiendan en los pasillos para que esté sentada en el piso yo hoy vengo a invitarles a que juntos construyamos el mejor Yucatán de todos los tiempos y digo juntos porque esto no puede ser tarea de una persona o de un partido político yo vengo a proponerles a que hagamos una alianza estratégica una alianza donde los ciudadanos sean el consejo de administración y donde el gobernador y el gobierno del estado sea el gerente de la empresa que solamente se dedique a llevarlo por buen rumbo y a dar los resultados que ustedes esperan muchas gracias Gracias candidato muy amable candidato Mauricio Vila Dozano Marisa Continuamos ahora con 3 minutos el candidato Jorge Zavala lo escuchamos con atención Muy buenas noches tengan todos ustedes celebro esta iniciativa definitivamente y agradezco mucho al consejo coordinador empresarial por este esfuerzo a todos ustedes por estar acá porque yo siento que esto es lo que hace falta hace falta acercarnos a los ciudadanos los ciudadanos tienen que participar más en la política tienen que participar más en las soluciones y eso es precisamente lo que yo estoy haciendo yo estoy haciendo yo estoy acá teniendo una voz representando a otras voces yo estoy acá porque también veo la situación actual en una política que no evoluciona en una política que siempre es lo mismo en una política que siempre ha intentado solucionar problemas y hasta hoy no se ha podido y venimos a dar una opción diferente una opción con una nueva visión un ciudadano que como todos ustedes identifica los problemas le da solución a los problemas pero lo más importante que hay que hacer es darle solución a las causas de los problemas yo soy un ciudadano que viene ante ustedes desarrollando un modelo de desarrollo integral un modelo en el cual no solo nos fijamos en cuál es el pequeño problema que vamos a atacar sino en todas las aristas que en un momento dado están pegando e impidiendo el desarrollo social tenemos que ver con la educación tenemos que ver con la cultura tenemos que ver con la salud con la alimentación con el medio ambiente con el desarrollo urbano cualquier desequilibrio de eso va a inferir en que no se haga un buen desarrollo social con este modelo lo hemos trabajado mucho tiempo hemos obtenido fondos internacionales para poder llevarlo a cabo hemos tenido éxito en muchas ramas en salud en educación en alimentación y hemos hecho que muchas comunidades salgan del subdesarrollo que tienen salgan de esa pobreza en la cual está resumida yo represento esto yo represento a mucha gente que quiere participar que está con nosotros que está dispuesta a dar su tiempo y yo pugno por un gobierno de ciudadanos pugno por un gobierno de gente preparada calificada que tenga el perfil adecuado para ocupar los puestos importantes para que trabajando juntos podamos realmente darle una solución yo no vengo con propuestas yo vengo con soluciones soluciones probadas a través de intervenciones que hemos hecho en el interior del estado durante muchos años y que hemos visto que es posible hacer y la única condición es que los ciudadanos y la comunidad sean incluidas en estas soluciones y no que se les haga un lado y que se les diga cómo se deben de hacer las cosas o cómo se van a hacer las cosas nosotros vamos a invitarlos a participar con nosotros muchas gracias muchas gracias candidato es así como terminamos la ronda inicial de los cuatro candidatos continuamos ahora con la ronda de voces ciudadanas comenzamos con el panel de expertos este panel de expertos está conformado por el mismo número de candidatos participantes en el debate los expertos son profesionistas y especialistas en diversos temas de interés que tienen un amplio dominio en los mismos temas cada uno de los especialistas hará una pregunta que será la misma para todos los candidatos podrán hacer esta pregunta durante 30 segundos el candidato responderá hasta por dos minutos si así lo consideran habrá una réplica de 30 segundos y los candidatos tendrán un minuto y medio para contestar esa réplica es importante decirles que si en el primer caso ustedes utilizan la réplica tendrá que ser para todos los candidatos si no hay réplica no habrá para ninguno de los candidatos vamos a presentar ahora a los especialistas a la licenciada Claudia Ceballos Pantoja bienvenida ella es especialista en derecho expresidenta del colegio de abogados de Yucatán y notario público el tema es seguridad y estado de derecho bienvenida el licenciado en en office Acosta Ríos especialista en finanzas expresidente del IMEF Yucatán y consejero de Coparmex Mérida su tema es transparencia y rendición de cuentas bienvenido el licenciado Raúl López Osorio especialista en política social del consejo técnico de la ley federal y de organizaciones de la sociedad civil y su tema es política social bienvenida la licenciada Gladys Ricalde Ceballos empresaria y consejera de Canacintra Yucatán y su tema es desarrollo económico damos inicio con usted su pregunta 30 segundos y será dirigida al candidato Joaquín Díaz Mena del partido de Morena PT y 30 segundos Buenas noches a todos Es una realidad que la corrupción y la impunidad es un freno a la productividad es un freno a los empleos y a las inversiones y que necesitamos un sistema de justicia sólido transparente e imparcial En ese sentido mi pregunta es la siguiente ¿Qué políticas públicas implementaría para fortalecer la correcta aplicación de la ley respetando las garantías de los probables imputados y garantizando los derechos de las víctimas del delito Gracias Muchas gracias Voy a ser un gobierno eficiente que cumpla la ley Vamos a trabajar en estrecha coordinación con los otros poderes del Estado respetando sus facultades pero también pidiendo que cumplan con sus obligaciones que es algo que tenemos que entender como empleados del pueblo de Yucatán Lo primero que queremos hacer es llevar a cabo una revisión de los procesos de procuración de justicia en lo que respecta al Estado en lo que respecta al gobierno del Estado Tenemos que llevar a cabo órganos internos de control en cada una de las secretarías para que el gasto sea eficiente y haya cero corrupción en nuestro gobierno Asimismo una queja de los ciudadanos es que cuando acuden a los órganos de procuración de justicia no se lleva a cabo de manera eficiente una atención a la apertura de las carpetas de las denuncias que se están realizando Por ello proponemos profesionalizar a los empleados de la Fiscalía del Estado para que lleven a cabo una atención puntual de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y abriremos módulos de la Fiscalía tanto en áreas de la Ciudad de Mérida como en el interior del Estado para que los denunciantes puedan tener un mejor acceso a las oficinas de gobierno donde sean atendidos de manera adecuada Lo que queremos es acercar al ciudadano la posibilidad de que cuando se cometa un delito se respete el derecho de las víctimas de acuerdo a la ley Asimismo vamos a proponer al Congreso del Estado los cambios a la ley que sean necesarios porque ya sean obsoletas o no estén solucionando los problemas de la gente Por ejemplo no podemos continuar con la incertidumbre jurídica sobre el patrimonio de los inversionistas o los ciudadanos en general Es una de las leyes que tenemos que cambiar para que se pueda hacer justicia Gracias candidato Podrá hacer uso de réplica para hablar del mismo tema Gracias Cuando hablamos de profesionalizar a los empleados de la Fiscalía ¿nos referimos al hecho de tener un mayor grado de escolaridad o exactamente cuál es el concepto de profesionalizar que usted busca? Principalmente nos referimos a respetar el servicio civil de carrera para todos los empleados de la Fiscalía Una queja ciudadana es que reciben un maltrato cuando van a hacer una denuncia en la Fiscalía o en alguna oficina de Procuración de Justicia Esto se debe a que cuando cambia de un gobierno a otro muchas veces meten la escoba para sacar a todos los empleados y desperdician mucha experiencia de empleados que ya están Cuando hablamos de profesionalizar es de que el trabajador en la Fiscalía se pueda capacitar primero en el respeto a los derechos humanos que haya una efectiva supervisión para llevar a cabo una fiscalización de cómo están tratando a los ciudadanos Muchas mujeres violentadas pasan un calvario peor cuando van a denunciar a la Fiscalía que la agresión física que recibieron afuera en las calles Por lo tanto hablamos de que los empleados de la Fiscalía den una atención adecuada a los ciudadanos Muchas gracias candidato Muchísimas gracias Y en ese momento le pedimos al candidato Jorge Zavala Castro que nos acompañe con su intervención con la misma pregunta del experto Adelante Yo considero que uno de los principales problemas que estamos viviendo es asegurar la aplicación de la ley Hay muchas leyes y yo tengo el dicho que hay leyes que nacen muertas o hay leyes que nacen con puertas traseras Tenemos leyes por ejemplo contra la violencia de género y sin embargo cuando se pide sacar una alerta de género no se da Tenemos leyes en contra incluso del maltrato de los animales pero no se aplican Yo creo que debemos de elevar al rango de Fiscalía completamente autónoma para que se puedan hacer las denuncias y demandar y exigir desde el gobierno el seguimiento y conclusión Menos del 5% de los delitos que se denuncian llegan a una conclusión efectiva Yo creo que también aquí es bien importante darle a la ciudadanía la seguridad de que cuando se haga una denuncia se va a seguir se va a proseguir y se va a terminar y esa es una parte importante porque luego el problema que tenemos es que no denuncia el problema de no denunciar es que tenemos muchos delitos que no son perseguidos no denuncia por miedo no denuncia por errores que después dejan libres a las personas que cometen los delitos yo creo que lo importante aquí es trabajar en un respeto en los poderes del Estado en una coordinación total y absoluta y además demandar no sólo la revisión de las leyes para poder tener una efectiva aplicación de las mismas sino que también asegurarnos que exista ese cumplimiento de las leyes independientemente de la persona que sea e independientemente si pertenece a un gobierno o no yo digo no fueron pero en este momento la corrupción nos está matando y eso es algo que debemos atacar muy fuertemente Muchísimas gracias candidato le pedimos a la licenciada que haga uso de su derecho a réplica Mencionaba usted el tema de la Fiscalía Independiente y Autónoma en ese sentido ¿cuál será el proceso para la designación del fiscal? Yo creo que el fiscal debe ser elegido por la sociedad yo creo que el fiscal debe ser una persona que represente los intereses de la sociedad que ellos sean los que en un momento dado decidan quién es dependiendo muy importantemente del perfil de la expertez que pueda estar en el cargo en toda su trayectoria en una honestidad comprobada y asegurarnos que realmente actúe como debe actuar un fiscal autónomo definitivamente las organizaciones civiles y la sociedad son los que deben elegir al fiscal Muchísimas gracias candidato César Gracias le toca el turno escuchar la respuesta que dará el candidato Mauricio Zahui de la pregunta en este especialista tiene dos minutos Muchísimas gracias dentro de mi eje de seguridad pública tengo cuatro puntos que vienen en relación a la pregunta aquí formulada el primero es el relativo al fortalecimiento del Estado de Derecho para fortalecer el Estado de Derecho tenemos que identificar las conductas que hoy ante la sociedad demandan una reforma que desde la atribución que podamos tener en el ejecutivo estatal nos permita presentar las iniciativas pertinentes para fortalecer las atribuciones que tengan tanto los organismos jurisdiccionales como las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia así como de la investigación de vida eso lo haremos coordinados respetando la autonomía de cada uno de los poderes lo haremos también proponiendo la autonomía de la hoy vicefiscalía anticorrupción lo haremos mediante procesos donde respetemos lo que corresponde y atribuye al poder legislativo y esto permita a su vez que la ciudadanía después de una amplia consulta pueda tener la garantía de que estarán representados con los mejores perfiles y el segundo eje en donde estamos planteando el mayor número de elementos de seguridad queremos llegar a dos mil elementos más de seguridad entre los que se incluyan no solamente policías sino también peritos también se incluya a criminólogos que coayuvan en esta tarea se capaciten en la universidad del policía y las ciencias de la seguridad la mejor manera de garantizar que las autoridades están haciendo bien su trabajo es saber que están siendo bien capacitados donde encuentren procesos de certificación donde tengan la oportunidad de profesionalizarse e incluso a través de la profesionalización generar condiciones para que el día de mañana puedan acceder a mejores ingresos y la remuneración que recompense estos esfuerzos gracias candidatos escuchamos la réplica adelante vuelven a insistir en el tema de la profesionalización y volvemos a insistir en el tema de la capacitación me gustaría que fuera un poco más exacto y más puntual en el tema de qué materias y en qué va a consistir esa capacitación y profesionalización tenemos que trabajar en ciencias penales tenemos que trabajar en criminología tenemos que trabajar en investigación adecuada para que quienes están hoy dedicados a la investigación a la procuración de justicia lleven a cabo de acuerdo los protocolos de investigación hay muchos casos que se dan en donde el ciudadano se siente impotente porque la escena del crimen no fue debidamente cuidada quien debió de tomar las huellas quien debió de estar pendiente de ese caso ese ciudadano después ve con impotencia que no se pudo resolver el caso que él quería que se castigue a quien pudo haber cometido ese crimen o que no se pueda ni siquiera reparar el daño porque la capacitación adecuada no se ha recibido mediante una institución profesional como es la universidad del policía y las ciencias de la seguridad generaremos esos programas que le den certeza a los ciudadanos de que quienes nos estarán cuidando y quienes estarán haciendo esa labor lo harán de manera profesional Muchas gracias candidato gracias también por su pregunta Marisa Finalmente en esta ronda escuchamos al candidato Mauricio Vila dos minutos adelante Gracias hablamos de impunidad hablamos de corrupción hablamos de garantizar los derechos de las víctimas mira sin duda la impunidad es el gran padre de la corrupción hay tanta corrupción porque se sabe que no pasa nada hoy y en mi gobierno voy a garantizar que se respeten todas las leyes que quien la haga la pague tiene que haber mano firme cualquier funcionario público cualquier delincuente tiene que saber que con Yucatán no se puede meter hay un dato bien interesante de cada 100 delitos que se cometen en Yucatán solamente 13 se denuncian y de esos solamente uno se encuentra el culpable ¿por qué no se denuncian los delitos en Yucatán? pues ahí les voy a dar otro dato tenemos uno de los menores números de agencias del Ministerio Público per cápita en el país ¿qué quiere decir? que hay pocos lugares para poder denunciar nos pasaba muchas veces en el centro histórico con la policía municipal deteníamos alguien que robaba un celular alguien que robaba una cartera en una quincena y le decíamos a la gente ya lo detuvimos aquí está su celular aquí está tu cartera pero para que lo puedan procesar necesitamos que denuncie yo no voy a perder todo mi día yendo a denunciar y a perder todavía más tiempo del que ya perdí con esto ¿qué pasaba? regresamos el celular y hay que soltar a la persona porque no existe una denuncia que lo incrimine en ese sentido tenemos que aumentar el número de agencias del Ministerio Público tenemos que facilitarle a los ciudadanos el que puedan denunciar que cuando vayan a denunciar no se sientan como delincuentes que se les trate como víctimas que se les pueda garantizar que se les va a tratar bien que se les va a entender que se les va a dar la ayuda psicológica que necesiten y no solamente la ayuda legal por otro lado también tenemos a las personas que son mayablantes que llegan a una agencia del Ministerio Público y no encuentran quien hable su idioma y que en lugar de sentir una ayuda tienen un perjuicio otro tema de los derechos humanos los problemas que han estado habiendo en las cárceles municipales del interior del Estado donde a pesar de muchas recomendaciones estas todavía no se encuentran en buenas condiciones y es algo que por supuesto se tiene que cambiar Gracias En el tema de la pregunta hay dos vertientes uno es la garantizar los derechos de las víctimas ese me gustaría que me puntualices como pero en otro punto también está el respeto del derecho del presunto imputado que también es parte del tema del debido proceso ¿podrías contestar exactamente los dos puntos? Por supuesto mira en el tema de las víctimas a lo que yo me refiero es que muchas veces cuando una persona es víctima de un delito cuando va a presentar su denuncia al Ministerio Público muchas veces se le asume como si no estuviera diciendo la verdad los trámites son engorrosos la gente no se siente en confianza y normalmente sale arrepentida de ir a haber puesto una denuncia lo que necesitamos hacer es que sin duda tenemos que dar las garantías para que la gente se sienta cómoda denunciando nadie va a salir a denunciar si no se siente cómoda esto se tiene que dar mediante la capacitación en las agencias del Ministerio Público de la Fiscalía donde no solamente se trata de tener mejores grados escolares porque por supuesto que hay que tenerlos pero hay que darles capacitación en temas como desarrollo humano en temas psicológicos en temas que permitan dar una mucho mejor atención y por supuesto que garanticemos que las víctimas sean tratadas como víctimas y no como delincuentes a la hora que van a denunciar Muchas gracias candidato termina esta ronda y continuamos contigo Cici para este panel ciudadano adelante efectivamente Marisa muchísimas gracias y por cierto agradecemos a toda la gente que está en sintonía a través de las plataformas digitales y les invitamos a participar a través del hashtag debates MX en este momento nos vamos a ir con el panel ciudadano y les voy a explicar quienes lo conforman para empezar tenemos a 50 personas estudiantes académicos intelectuales empresarios que están aquí reunidos hoy en el centro de convenciones Yucatán siglo XXI y que tendrán la oportunidad de formular una pregunta a los candidatos ahora es muy importante mencionar que el 50% de este panel ciudadano lo conforman estudiantes de instituciones públicas y privadas del estado de Yucatán ¿cómo van a formular su pregunta? aquí tenemos una urna vamos a sortear el número del ciudadano o la ciudadana quien tener la oportunidad de hacerle una pregunta a los candidatos el ciudadano o la ciudadana tiene 30 segundos para formular su pregunta el candidato tendrá dos minutos para formular su respuesta si el ciudadano o la ciudadana así lo desea tiene 30 segundos para hacer uso de su derecho a réplica y el candidato tendrá también un minuto para hacer uso de la contrarréplica ojo y algo muy importante la réplica y contrarréplica son opcionales y el tiempo no es acumulable lo que sí les pedimos por favor a los ciudadanos que nos digan su nombre y de qué institución vienen así que vamos a iniciar con el candidato Mauricio Saúl Rivero le pedimos que saque de la urna el número veamos el ciudadano con el número veintisiete adelante por favor el ciudadano con el número veintisiete no está no se encuentra es el uno que no está justamente el uno que no está ok vamos a repetir entonces la selección candidato por favor si es usted tan amable muchas gracias candidato el ciudadano con el número cincuenta su nombre por favor y de dónde viene buenas noches soy Aurora Álvarez vengo de institución asistencial del albergue temporal San Vicente y el buena voluntad la salud es un derecho de todo ser humano y su procuración debe garantizarse por el estado nosotros en los albergues estamos cerca de quienes enfrentan la enfermedad la pobreza y muchas veces la desesperanza cuál es su proyecto para garantizar el abasto de medicamentos y la atención médica haciendo más eficiente el presupuesto adelante candidato tiene dos minutos muchísimas gracias muy atinada la pregunta y muy agradecido por la oportunidad que nos das de poderlo comentar hemos hecho un planteamiento en materia de salud en el que necesitamos hoy sobre todo en comunidades alejadas del estado llevar al médico a vivir a esas comunidades tenemos que partir de una mejor administración tenemos que generar el incentivo para que el médico se quede a vivir en esa comunidad el programa se llama médico rural con el programa médico rural vamos a garantizar que en todas esas comunidades en donde hoy no hay médico 24 horas los 7 días de la semana cuenten con servicio médico adecuando también los servicios que ahí se están demandando segundo estamos planteando también generar 10 nuevas clínicas en todo el estado que tengan servicios de imaginología ultrasonido rayos X que es lo que sucede muchas veces el problema está en los traslados no hay quien dé los diagnósticos adecuados y se saturan los hospitales de la ciudad de Mérida en ese sentido teniendo hoy 10 nuevas clínicas ubicadas estratégicamente podremos nosotros garantizar que esos traslados sean menores y se dé mejor servicio y tercero tenemos que garantizar abasto en medicinas completas para que eso se garantice necesitamos una mejor administración necesitamos identificar dónde están esos grandes retos y con total transparencia de la mano de los ciudadanos de la mano de organizaciones como ustedes coadyuvar para que una vez que garanticemos con las licitaciones abiertas correspondientes que contaremos con las medicinas completas en caso de no darse identifiquemos la causa si hay algún mal manejo castigar pero evidentemente garantizarlo desde el presupuesto con una planeación óptima donde todos estemos acorde de que la cantidad de medicamento es la suficiente y con este proyecto poder dar garantías a las familias que más lo necesitan de que contarán con este servicio muchísimas gracias candidato desea hacer uso de su derecho a réplica muy bien muchísimas gracias y ahora vamos a pasar con uno de los elementos más importantes mi querido César las redes sociales gracias efectivamente estos temas son importantes porque hoy todos tenemos un teléfono celular y estamos por transmitir o estamos compartiendo lo que está pasando esta noche y lo están viendo en cualquier rincón del mundo por eso desde dos semanas antes de este evento se llevó a cabo una serie de invitaciones para que los ciudadanos aquí de Yucatán pudieran enviar sus videos con sus preguntas con sus inquietudes que tienen para los candidatos esta es una de ellas dos diezantes por cierto de esta fecha se cerró ya este ciclo y estamos para presentarles cuáles son las preguntas más votadas que esta noche y va a empezar a responderlas nuestro candidato Jorge Zavala Castro y la pregunta que le hace un ciudadano ciudadano aquí de Yucatán es la siguiente corre video ¿Estaría dispuesto a pactar con delincuentes para reducir la delincuencia? ¿Estaría dispuesto a pactar con delincuentes para reducir la delincuencia en su estado? Adelante candidato definitivamente no la delincuencia nos cuesta nos cuesta al estado aproximadamente dos mil setecientos millones de pesos al año imagínense ustedes lo que podemos hacer con dos mil setecientos millones de pesos trescientos cincuenta mil casos de delincuencia uno de cada cuatro hogares ha sido víctima de delincuencia ya conocemos a alguien que ha sido víctima de la delincuencia y el día de mañana podemos ser nosotros yo creo que aquí lo que hay que hacer es precisamente garantizar la aplicación de la ley el estado de derecho tenemos que llegar a seis mil trescientos policías efectivos esos son datos no son míos esos son datos de la ONU eso es lo que dicen que es lo mínimo que debemos de tener de acuerdo a la población que tenemos en Yucatán que es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a eso mínimo o superarlo de ser posible vamos a establecer círculos de seguridad en concordancia y estrecho trabajo con los presidentes municipales vamos a trabajar en una policía de proximidad una policía que les conozca una policía que esté cerca de ustedes una policía que pueda responder de manera inmediata cuando se esté cometiendo un delito y vamos a poner además los botones de alarma los botones de alarma simplemente son alarmas que pueden ser utilizadas cuando nosotros seamos testigos de que se esté cometiendo un delito o en un momento dado cuando podamos llegar al botón de alarma y poder apretarlo esto va a estar conectado directamente a las centrales policíacas y al tener esta policía cerca de nosotros vamos a tener una respuesta más rápida más expedita y vamos a tener más oportunidad de evitar la delincuencia gracias candidato muy amable marisa muchas gracias corresponde ahora la segunda pregunta para todos los candidatos y le corresponde hacerla al licenciado Amenofis Acosta Ríos adelante recuerde que si utiliza la réplica tendrá que ser para todos los candidatos o para ninguno adelante tendrá hacer la pregunta al candidato Mauricio Vila candidatos buenas tardes como ustedes saben y lo que hemos estado comentando la corrupción y la impunidad son temas que son los reclamos ciudadanos centrales para nosotros para la ciudadanía tener instancias que por un lado nos ayuden al control y al uso de la aplicación de los recursos públicos es vital y por supuesto en la otra arista de la impunidad que tengamos la posibilidad de perseguir los diferentes actos de corrupción que se susciten la pregunta concreta es ¿cuál es su opinión sobre la necesidad de tener en Yucatán y instalar un consejo consultivo ciudadano para la elaboración y seguimiento del presupuesto y por supuesto ¿cuál es la posibilidad que ve de llegar a la gobernatura del Estado de convertir la actual vicefiscalía especializada en el combate de la corrupción en una fiscalía autónoma desligada del gobierno del Estado? Gracias Mira en la primera semana de mi campaña presenté un decálogo a favor de la transparencia y la rendición de cuentas el punto número uno fue el Consejo Ciudadano de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto para mí esto no es nuevo lo hice los tres años mientras fui presidente municipal ¿en qué consiste este consejo? pues es un consejo que está integrado por mayoría de ciudadanos representantes de las cámaras empresariales muchos de los aquí presentes son miembros de este consejo donde además tenemos a los presidentes de algunos colegios de profesionistas tú mismo has sido parte de ese consejo ciudadano donde también tenemos rectores de universidades donde tenemos ciudadanos distinguidos ¿y de qué se trata esto? se trata de que antes de que nos aprueben el presupuesto en el Congreso del Estado nos podamos sentar con ustedes y les digamos oye esto es lo que yo pienso gastar este año y quiero que ustedes me lo aprueben y como lo hicimos en el Ayuntamiento de Mérida que me digan oye Vila aquí sí aquí no sube le baja explícanos por qué estás haciendo este gasto o por qué aquí vas a gastar tan poco y que podamos tener un presupuesto aprobado por ustedes por mayoría ciudadana y lo más importante que una vez que se apruebe el presupuesto nos reunamos cada tres meses para que ustedes se puedan cerciorar que el dinero que dijimos que íbamos a gastar de verdad se gaste en lo que dijimos porque una cosa es hacer un presupuesto muy bonito y después moverle todo como pasó en el presupuesto del gobierno del estado con el tema de la salud donde dijeron que íbamos que iban a gastar 7 mil 600 millones de pesos pero a la hora de la hora gastaron 2 mil millones de pesos menos por eso no hay doctores por eso no hay medicinas por eso tenemos los hospitales en el estado que están y también en ese decálogo estaba el tema de presentar una iniciativa para que la vicefiscalía se vuelva en una fiscalía autónoma con total independencia no solamente de mando del gobernador no puede ser que en un país con todos los problemas que tenemos el gobernador siga siendo el jefe de quien lo va a auditar y por otro lado que también tenga un presupuesto autosuficiente para que no haya coerción Muchas gracias candidato les recordamos a todos los especialistas que las preguntas y las réplicas tendrán que ser no más de 30 segundos por favor réplica para el candidato Vila Sí escuchamos la parte tanto del Consejo Ciudadano como la parte de tener un fiscal independiente ¿ve usted en ese sentido algún obstáculo para alguno de estos temas? No veo ningún obstáculo yo cuento con la voluntad quiero decirles que la primera acción que voy a hacer en mi gobierno después de tomar posesión es formar el Consejo Ciudadano de Elaboración y de Seguimiento del Presupuesto no veo obstáculos porque sé que ustedes es algo que quieren es algo que ven bien es algo que nos ha dado resultados y por el otro lado en el tema de la fiscalía me tocará como gobernador mandar la iniciativa al Congreso seguramente apoyado por la sociedad civil y ya serán pues ahora sí que los diputados quienes estarán tomando la decisión si esto se aprueba o no se aprueba pero de mi parte cuentan con toda la firmeza con toda la determinación y también espero poder contar con todo su apoyo no solamente en la participación en el Consejo Ciudadano que va a ser la primera acción oficial que voy a realizar en mi gobierno sino también en que nos ayuden con los diputados para hacerles saber de la importancia que esto tiene para la sociedad gracias muchas gracias candidato adelante muchísimas gracias candidato en este momento le pedimos al candidato Joaquín Díaz Mena que por favor nos acompañe con la pregunta de la especialista adelante licenciado muchas gracias los ciudadanos están cansados de la corrupción pero es la impunidad la madre de la corrupción mi gobierno va a rendir cuentas claras y vamos a decir un sí rotundo a una fiscalía autónoma no podemos seguir viviendo con un fiscal que para llegar al cargo tenga que ser amigo del gobernador porque entonces pierde autonomía pierde independencia en su labor además vamos a crear una fiscalía social que le permita a los ciudadanos revisar la adecuada transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos sobre todo adoptando un modelo de gobierno abierto y el estándar de contrataciones abiertas ETCA MX que es una práctica internacional que garantiza la transparencia en el proceso de licitaciones desde su planeación para que los ciudadanos en una auténtica participación para lograr una gobernanza plena puedan ir decidiendo con un presupuesto participativo hacia donde debe ir la inversión en el Estado y vigilar que las adjudicaciones sean adecuadas ya no podemos permitir más corrupción y más impunidad mucho menos podemos seguir permitiendo que empleados y funcionarios de los tres órdenes de gobierno meses después de entrar al gobierno se den de alta como empresarios y quieran ser proveedores o constructores en el propio gobierno donde trabajan dañando de esta manera a los verdaderos empresarios o a los verdaderos constructores que si no tienen amigos en el primer círculo de los gobernantes no tienen ninguna posibilidad de acceder a licitaciones y contratos vamos a hacer que el dinero público se gaste de manera eficiente pero con total transparencia para acabar la corrupción y sobre todo acabar con la impunidad Muchísimas gracias candidato le pedimos licenciado por favor que haga uso de su derecho a réplica Candidato si fuera tan amable de precisar si sí o no a un consejo ciudadano que vigile el presupuesto y solamente igual la precisión si esta fiscalía social de la que habla es en lugar de la fiscalía anticorrupción que establece el sistema estatal o es además de No es además de estamos a favor del fiscal autónomo y a lo que usted llama un consejo de participación ciudadana estarían conformados dentro de esta fiscalía que vamos a formar precisamente con ciudadanos la corrupción hay que barrerla como dice López Obrador como las escaleras de arriba hacia abajo en el momento que acabemos con la impunidad con los funcionarios de arriba poco a poco esto va a ir permeando para que los de abajo también puedan cumplir adecuadamente Muchísimas gracias candidato César Gracias toca el turno para escuchar durante dos minutos al candidato Jorge Zavala Castro 25 mil millones de pesos eso es lo que estima el Banco Mundial que se pierde en la corrupción en Yucatán volvemos otra vez ¿qué haríamos con ese dinero? yo lo que propongo hablamos de la fiscalía definitivamente una fiscalía autónoma elegida por las organizaciones de la sociedad y por los ciudadanos es una parte bien importante pero vamos a ir más allá lo que yo estoy proponiendo es tener un gobierno ciudadano un gobierno de ciudadanos en donde identifiquemos a las personas que por su perfil su capacidad su experiencia su honestidad ocupen los cargos de la administración pública yo creo que esa es una de las formas más importantes la corrupción viene del sistema político la corrupción viene cuando tienen ese contacto con los ciudadanos yo escucho campañas en donde le dicen al ciudadano di no a la corrupción pero jamás he escuchado una campaña en donde le digan los políticos no hagas corrupción yo creo que los ciudadanos debemos de tomar las riendas del destino del Estado sumarlos para poder tomar esos puestos importantes y sobre todo también involucrar a las mujeres mi gobierno va a tener un alto componente de mujeres preparadas capacitadas con ese perfil adecuado y no que sean los mismos políticos de siempre que lo único que hacen es pasar de una secretaría a otra sin tener el perfil sin tener esa experiencia para el cargo el cual están dando yo creo que esa es la parte más importante para poder trabajar en contra de una corrupción que los ciudadanos tomen cartas en el asunto gracias escuchamos con interés la réplica si le parece así como tiene su contrarreplica gracias candidato escuchamos y aplaudimos el tema de si la fiscalía lo que no nos queda claro es el consejo ciudadano para darle seguimiento al presupuesto claro es que voy a aprovechar otro momentito definitivamente la ciudadanización va a ir nosotros vamos a crear en un momento dado comités técnicos pero no sólo del presupuesto acuérdense ustedes que hay bolsas extraordinarias y en mi caso la capacidad de bajar fondos internacionales para la aplicación del desarrollo del estado lo que vamos a hacer es tener el consejo técnico ad hoc dependiendo del área que estemos hablando compuesto de ciudadanos y de las organizaciones en donde les vamos a decir de dónde viene el dinero cuánto es el dinero para qué es el dinero van a tener la capacidad de seguir la aplicación del dinero sobre todo la fiscalización y lo más importante sentar las bases de las licitaciones junto con los cuerpos colegiados la sociedad civil para que en un momento dado esto sea una competencia pareja y eso es cero asignaciones directas muchas gracias le aprecio mucho candidato Marisa cerramos esta ronda con usted candidato Mauricio Saúl adelante muchísimas gracias si a las dos lo he planteado en mi proyecto de lucha contra la corrupción y de transparencia tenemos muy clara nuestra propuesta para ser autónoma a la hoy vicefiscalía anticorrupción también de la misma manera estamos planteando generar estos consejos ciudadanos incluso vamos más allá de estamos planteando presupuestos participativos dentro de las comunidades para que se identifiquen necesidades muy concretas y que podamos a través de la disponibilidad del presupuesto poderle dar solución a muchos temas que en las comunidades se están teniendo vamos a plantear también lo hemos hecho me tocó hacerlo en la Secretaría de Desarrollo Social con Tralorías Ciudadanas que se identifique qué acciones se están llevando a cabo que estén llegando a quien realmente lo necesita y a través de esas acciones entonces darle un adecuado seguimiento al presupuesto y una mejor ejecución del mismo esto lo tenemos que hacer así porque Yucatán tiene hoy grandes oportunidades la inversión productiva para nuestro Estado resulta estratégica para nuestro crecimiento en la medida en que tengamos estos consejos de participación vamos a tener a ciudadanos que ejercerán a través de la gobernanza la cercanía a la eficiencia y eficacia de las instituciones y los resultados de la misma es decir los ciudadanos tienen que estar desde el inicio dónde está el dinero para qué va a servir cuál es el seguimiento que le vamos a dar y si fue eficaz o no la política pública aplicada no solamente basta con mostrar resultados en donde cuadren los números sino si la política pública aplicada con los recursos de los ciudadanos realmente está sirviendo para el desarrollo del Estado la participación de ustedes será fundamental en eso y será un gran honor en mi gobierno si me dan su confianza ser parte de esto de manera conjunta Adelante la réplica Le haría la misma pregunta que al candidato Vila si ve algún obstáculo o por qué no lo hemos logrado en esta administración cómo venceríamos en su gobierno la posibilidad de sí hacerlo He tenido la oportunidad también de ser legislador He tenido la oportunidad de trabajar con compañeros amigos algunos de otros partidos políticos y eso se logra cuando ponemos sobre la mesa a Yucatán Me tocó encabezar el Congreso del Estado con mayor número de coincidencias Me tocó ser parte de un Congreso federal en donde hubo también grandes coincidencias El México de hoy demanda no verse como el México de un solo partido político de una sola expresión social el México de hoy demanda que juntos pongamos por delante los grandes proyectos que queremos para nuestro Estado y eso seguramente será un punto de unión entre todos independientemente de ideologías todos los que estamos acá todos queremos que a Yucatán le vaya mejor si presentamos una propuesta que sea benéfica para todos yo creo que no va a haber ningún obstáculo Muchas gracias candidato Zahui muchas gracias licenciado Acosta continuamos ahora con Cici la pregunta ciudadana Marisa muchísimas gracias y agradecemos a toda la gente que nos está viendo a través de las distintas plataformas digitales en este momento nos vamos con el panel ciudadano y necesitamos aquí la urna para que el candidato Joaquín Díaz Mena pueda sacar el número y así podremos saber qué ciudadano o ciudadana tendrá la oportunidad de hacerle una pregunta al candidato adelante es el ciudadano con el número 41 nos podría decir su nombre por favor y de dónde nos acompaña Buenas noches Patricia Macarty Caballero del Frente Cívico Familiar candidato estaría usted dispuesto a transparentar el uso y la aplicación de los recursos de todos los programas sociales estatales estableciendo reglas claras de operación para cada uno de ellos publicando de manera accesible a la ciudadanía el catálogo de todos los programas existentes y creando un padrón único de beneficiarios de todos los programas permitiendo además una contraloría social ciudadana con la participación de organismos de la sociedad civil muchísimas gracias adelante candidato por supuesto que sí Pati totalmente a favor de hacer esto sobre todo para acabar con la corrupción que daña a los que menos tienen la poca claridad en los listados de la gente que recibe los apoyos tanto del gobierno federal como del gobierno del estado no solamente deja mucha gente sin estos apoyos sino que permite también el mal uso con fines electorales en el momento en que lleguen un proceso electoral de estos programas un ejemplo que puedo ponerles es el programa para la tercera edad no se imaginan cuantos amigos adultos mayores llegan a cobrar su apoyo en reuniones que hace la sede Sol Federal para los pagos y por algún motivo que desconocemos desaparecieron de la lista y ya no son beneficiados muchos ancianitos mueren a causa de esto mueren de depresión de tristeza porque si no tienen familia que los apoye ellos ya tienen de alguna manera confianza de que con ese recurso van a poder salir adelante lo mismo ocurre en todo tipo de becas que se entregan por ejemplo para las becas alimentarias en las comunidades rurales lo mismo ocurre en el caso de los programas al campo hay una enorme corrupción que hoy tienen el abandono al campo porque ya no llegan los proyectos productivos adecuados que están solicitando los campesinos no le llegan a tiempo y los pocos que llegan llegan de una manera sectaria y con fines políticos estarían totalmente de acuerdo para que todos los listados estén en una vitrina de cristal y con la fiscalía social se pueda ir revisando quiénes son los beneficiarios si son los que de verdad lo necesitan la pobreza no debe tener colores en un municipio cuando se quiera abatir la pobreza se le tiene que dar a quien verdaderamente lo necesita desea hacer uso de su derecho a réplica nada más para confirmar si también entonces estaría de acuerdo con tener reglas de operación claras para todos los programas por supuesto que sí estamos a favor de que cuando las reglas de operación se lleven a cabo tengan un solo objetivo vamos a paliar en el desarrollo social en la pobreza que tenemos en nuestro estado de Yucatán por lo tanto si un programa no tiene reglas de operación claras termina yendo a gente que no lo necesita hay municipios y es una vergüenza comentar esto donde puedes encontrar una vivienda que no cuenta con un baño porque la familia no apoyó al alcalde que llegó al palacio y te encuentras al lado una casa donde ya le construyeron dos sanitarios a la misma familia o dos habitaciones o dos cuartos el hecho de que el programa tenga reglas de operación claras poniendo la población objetivo es la mejor manera que puedan llegar los programas sociales con transparencia con equidad a quienes verdaderamente lo requieren totalmente de acuerdo muchísimas gracias candidatos esas redes sociales gracias que interesantes propuestas que podemos replicar en cualquier rincón del país cuando son historias de éxito esta pregunta va para el candidato Mauricio Segui para que esté preparado es lo que dicen a través de redes sociales como las preguntas más votadas en internet ¿Cree que las instituciones del estado están blindadas para evitar que el crimen organizado penetre o influya en ellas? le preguntan Candidato ¿Cree usted que las instituciones del estado están blindadas para que el crimen organizado entre o influya en ellas? Adelante candidato hasta hoy sí hoy Yucatán es el estado más seguro del país nuestros índices de confiabilidad en nuestros cuerpos de seguridad son los más elevados y eso no es menor nuestras tasas de criminalidad son las más bajas eso se ha logrado gracias a un trabajo en conjunto ha sido un esfuerzo de todos el hecho de que vivamos en el estado más seguro del país es producto también de nuestra idiosincrasia de cómo somos de que somos un pueblo una sociedad que sabe que en la capacidad de la convivencia existe la fortaleza de la civilidad el hecho de que sepamos que nos tenemos que cuidar unos a otros nos permite a nosotros saber que Yucatán se puede mantener con ese tejido social sólido y fuerte gracias a que los valores de convivencia que nos educaron con que nos educaron con que nuestros padres nuestros abuelos han hecho las familias yucatecas han permitido que esta sociedad así esté estamos blindados ante ello siempre el reto está ahí por delante tenemos que estar dos pasos por delante para que el crimen organizado no llegue tenemos un gran reto con la frontera de Quintana Roo no podemos permitir que la seguridad ni de tu familia de la de nadie de los que esté acá esté en juego no vamos a dejar en mi gobierno la seguridad de ninguno de ustedes sujeta al juego sujeta a la improvisación sujeta a la ocurrencia mi propuesta en seguridad por eso es muy seria por eso mi propuesta en seguridad habla de más elementos de policías más elementos dos mil elementos más habla de mayor número de cámaras que vigilen nuestras carreteras vamos a blindar las fronteras vamos a generar el escuadrón costero de la policía también para cuidar nuestro literal litoral y vamos a trabajar en la prevención con un sistema de monitoreo que identifique conductas que puedan dar pauta a acciones que no queremos nunca en Yucatán gracias candidato muy amable vamos contigo Marisa muchas gracias a todos los candidatos corresponde ahora a la tercera pregunta para los cuatro candidatos es el turno ahora del especialista el señor Raúl López Osorio tiene 30 segundos para hacerle la pregunta ahora para usted Jorge Zavala adelante muchas gracias muy buenas noches señores candidatos la pobreza en Yucatán se ubica en alrededor de un 42% lo que significa que cerca de 900 mil yucatecos de los 106 municipios se encuentran en esta situación en Yucatán contamos con un tercer sector conformado por alrededor de mil organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todos los temas del rezago social ¿cómo haría para disminuir la pobreza y para realizar una alianza poderosa con sus organizaciones civiles? bueno yo creo yo creo aquí la parte más importante precisamente es entender que la pobreza en Yucatán y también dependerá Inegui o Coneval anda en la mitad o más de pobres yo creo que debemos de estar muy claros en esto la pobreza a través de todos estos años no se ha abatido al contrario cada vez hay más gente que tiene menos recursos para vivir yo creo que lo que tenemos que hacer es impulsar y detonar polos de desarrollo económico en el interior del estado Yucatán no es un municipio Yucatán son 106 municipios y no podemos quedarnos viendo nada más en el municipio en donde vivimos y taparnos los ojos de lo que está pasando en el interior del estado tenemos que llevar allá la economía ¿cómo la vamos a detonar? la propuesta es generar una secretaría de energía vinculación y emprendimiento en donde estén muy cercanos a las personas del campo para poder hacer empresas rurales que puedan comercializar sus productos que tengan un gobierno que les acompañe que los asesore que los apoye que los ayude pero lo más importante que les dé las rutas de comercialización nosotros les podemos dar sus apoyos pero no tienen donde venderlos tenemos que acabar con el intermediarismo y eso también lo vamos a hacer para el emprendimiento social que son los artesanos el turismo lo vamos a llevar allá pero como parte de la comunidad y si a eso le aumentamos hospitales educación y todo lo necesario los vamos a convertir en esos polos de desarrollo que van a detonar la economía de todo el estado pero que además lo más importante también van a generar oportunidades de empleo para nuestros jóvenes profesionistas que van a poder ir a esos lugares a ese interior del estado para poder desarrollarse adecuadamente Muchas gracias ¿Réplica? Claro que sí Bien y en el tema de la sociedad civil organizada ¿Cuál sería su propuesta para hacer una alianza con mil organizaciones que trabajan en todos los temas en todos los municipios que están ansiosos o deseosos de ser parte de la solución de los problemas en conjunción con su gobierno y que es muy importante para poder aspirar a un Yucatán diferente? Definitivamente déjeme comentarle que yo he trabajado con esas asociaciones con muchas de ellas yo creo que aquí también tiene mucho que ver con la responsabilidad del gobierno vamos a trabajar con ellas pero no solamente vamos a darles ese apoyo o esa claridad vamos a identificar cómo podemos trabajar en conjunto consiguiendo apoyos económicos importantes para que puedan ser aplicados el gobierno tiene que encarar la problemática el gobierno no puede hacerse a un lado o darle a las organizaciones civiles la responsabilidad de hacer las funciones que el gobierno tiene lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en conjunto para poder sacar adelante a todo nuestro estado yo creo que una parte muy importante es esa hacer una coordinación directa para poder trabajar en el desarrollo integral del estado de Yucatán independientemente de partidos independientemente de todo lo importante es trabajar con la gente y vamos a trabajar con ellos muchas gracias muchas gracias candidato en ese momento le pedimos al candidato Mauricio Zahuilla Rivero que haga su intervención de la pregunta de los especialistas adelante candidato hablaría primero de algunas cifras en el combate a la pobreza en Yucatán nos encontrábamos en el año 2012 con 48.9% de la población en pobreza Coneval hace la evaluación cada dos años Coneval es la institución especializada para combatir e identificar si se está combatiendo bien la pobreza en nuestro país en ese sentido Yucatán tiene un avance del 2012 al 2014 de 3 puntos porcentuales pasamos a 45.9 en el año 2016 viene la siguiente evaluación y pasamos a 41.9% cabe hacer mención que en ese año se califica a Yucatán como la tercer mejor entidad en combatir la pobreza extrema no se ha acabado la pobreza es cierto pero la ruta va bien vamos disminuyendo la pobreza de manera sistemática si desagregamos la encuesta de Coneval encontraremos como las familias más pobres de Yucatán fueron el primer lugar nacional en mejorar su ingreso rebasamos la línea mínima del bienestar como se ha logrado esto el desarrollo económico del estado se está reflejando en la generación de riqueza creo en enseñar a pescar y no regalar el pescado pero tenemos que generar las condiciones para que nuestra gente pueda tener todas las herramientas para formarse por eso cuando hablamos de todas las dimensiones de la pobreza tenemos que atender con particular interés la infraestructura social sin infraestructura social en esos hogares donde diario se respira el humo en esos hogares donde hace falta un baño donde no hay un cuarto más y se vive en hacinamiento las enfermedades son más recurrentes quien tiene menos tiene mayores problemas en ese sentido bajo esa premisa creamos programas que fueron premiados como el primer lugar nacional en esa materia como fue la estrategia mejorar y trabajando con la sociedad civil por supuesto nos ha ido mucho mejor en la tarea gracias candidato le pedimos al licenciado que haga el uso de derecho de réplica cuál sería una propuesta más clara en una alianza fuerte con las organizaciones civiles porque si bien es claro y nos consta que ha habido alguna relación con las organizaciones la gran solicitud la gran necesidad es de poder hacer todavía más y yo creo que ahí pudiera haber una propuesta más clara para hacer un fortalecimiento de estas de estos cientos de organizaciones civiles para contribuir al estado la disposición del gobierno de trabajar con los organismos de la sociedad civil en temas en donde compartimos objetivos tiene que verse en el presupuesto si no hay disposición por parte de nosotros para que quienes están presentando proyectos que evidentemente están dando muy buenos resultados encuentren también por parte de nosotros voluntad para que esas instituciones se fortalezcan sin eso no hay los elementos y no se podría consolidar esta gran alianza lo hemos hecho hoy quien tiene esta tarea es Indesol a nivel federal Yucatán es el único estado que le estaba apostando también con recursos para que se concursen esas bolsas y muchos miembros de que son hoy de organizaciones de la sociedad civil puedan participar en los mismos presentándonos proyectos que indudablemente son de gran valía para nuestra sociedad lo hicimos con FEYAC lo hicimos también con distintas organizaciones que han sido parte también del crecimiento y de este sentimiento solidario que se tiene en Yucatán Gracias Muchísimas gracias candidato César Gracias toca el turno para poder escuchar en dos minutos la respuesta a la pregunta del señor Raúl López candidato Mauricio Vila adelante es tan amable Muchas gracias hablamos del 42% de los yucatecos que vivimos en pobreza y sin duda no nos podemos conformar con esa cifra ocupamos el lugar 17 de 32 estados de la república en el tema de la pobreza si hablamos de pobreza extrema estamos todavía peor andamos en el lugar 20-21 en la república ese es el Yucatán con el que no nos podemos conformar definitivamente los apoyos sociales se tienen que dar pero se tienen que mejorar ¿por qué? porque hoy el gran problema que tienen los apoyos sociales que se están dando es que están destinados no a sacar a la gente de la pobreza sino a mantener a la gente en la pobreza en ese sentido lo que necesitamos hacer es que los apoyos sociales sean una herramienta para que a mediano plazo la gente pueda salir de esa pobreza y no sea una herramienta electoral para que cada año tengan que volver a estirar la mano para que el gobierno los utilice con fines electorales otro tema bien importante necesitamos garantizar que los apoyos le lleguen a la gente que de verdad lo necesita todos los que estamos aquí que hemos sido candidatos escuchamos por todo el estado que los apoyos se dan por cuestiones partidistas y no hablo solamente de un partido político pasa en todos los partidos políticos tenemos que garantizar que los apoyos sociales se le den a la gente que de verdad lo necesite en mi gobierno lo voy a garantizar en mi gobierno la política social no va a tener colores no va a tener partidos políticos no importa si es rojo azul, amarillo o verde nos vamos a enfocar en que de verdad los apoyos se le den a la gente que lo necesita en el tema de las organizaciones de la sociedad civil pudimos trabajar ampliamente con ellas en el ayuntamiento de Meida logré incrementar el padrón de asociaciones que apoya el ayuntamiento de Meida en más de un 50% cuando llegué se apoyaban 53 asociaciones hoy se apoyan más de 83 no solamente incrementamos el padrón sino que además a todas se les incrementó el monto que se les está dando sin duda eso es una alianza que se puede todavía mejorar escuchamos su réplica licenciado gracias candidato la verdad es que trabajando en los pueblos en las comunidades en las comisarías de todos los municipios que tienen comisaría la verdad es que la pobreza requiere mucho más que solamente apoyos entendemos que hay que hacer algo pero no nos queda muy claro todavía la propuesta de lo que se tendría que hacer por parte de ustedes los candidatos que nos han respondido no es con solamente apoyos está haciendo falta escuchar a la gente y poder desarrollar lo que verdaderamente necesitan niños jóvenes adultos amas de casa no solamente con simple apoyos verdaderamente yo creo que hace falta algo más ahí por supuesto y lo hemos hecho tú sabes perfectamente que desde el ayuntamiento de Mérida escuchamos a la gente firmamos un convenio con FEJAC de la cual tú has sido parte donde con lo exitoso que ha sido su programa en la comisaría de Feramboyanes decidimos darles dos millones de pesos para que junto con ustedes pudiéramos hacer los tallores los talleres para hacer el programa Vive Sununcán y Vive San José donde lo primero que hicieron ustedes junto con el ayuntamiento de Mérida es ir a hacer un taller a las comisarías para poder escuchar las necesidades de la gente y de ahí es que se está avanzando en este programa que a mí no me queda ninguna duda que va a ser muy pero muy exitoso pero hay otro programa muy importante que están haciendo ustedes que es el programa de educación extensiva que han hecho en algunas secundarias del sur de la ciudad ese programa donde se les comprometieron un determinado número de recursos que nunca se les han dado al 100% yo me comprometo ante todos ustedes que esos recursos que se acordaron desde un principio los vamos a dar para que cada vez sean más secundarias de todo el estado de Yucatán que puedan tener este beneficio muchas gracias gracias candidato Vila Ossal compañeras gracias César escuchamos ahora al candidato Joaquín Díaz Mena dos minutos por favor adelante muchas gracias la única manera de abatir la pobreza desde sus causas y la desigualdad que se vive en Yucatán es creando empleos que puedan beneficiar la economía de los ciudadanos tenemos que ubicar la pobreza en donde está está en el campo está en la costa y está en las zonas urbanas en el caso de Mérida en la parte sur ¿qué tenemos que hacer? primero tenemos que reactivar el campo yucateco que hoy está en el abandono no comprándole sus tierras a los campesinos sino haciendo proyectos productivos que sean viables y que den un excelente resultado de la mano de asociaciones civiles que vigilen que el dinero del gobierno se invierta adecuadamente vamos a proponer en mi gobierno convenios entre inversionistas y campesinos para que en vez de vender sus tierras tengan un convenio para que hagan producir la tierra la agricultura que es negocio y puedan ganar un porcentaje de eso y sus familias puedan vivir mejor ¿qué vamos a hacer en la costa yucateca? que los apoyos lleguen a quien verdaderamente los necesita un ejemplo hoy en la costa yucateca los motores y embarcaciones se le da no al pescador del sector social se le da a empresarios que son permisionarios dueños de lanchas y motores que usan al pescador de prestanombre y cuando ese pescador que a veces no es del puerto donde está se retira se les quedan los motores y las lanchas en el sur de Mérida tenemos que atacar la causa de la pobreza que es la falta de empleo vamos a apoyar a las madres jefas de familia que son papá y mamá a las mamás que tienen hijos con discapacidad porque ellas no pueden trabajar tienen que estar dedicadas en cuerpo y alma a sacar adelante a sus niños y en ese sentido tenemos que llevar opciones de educación y de atención a la salud porque la pobreza también es la ausencia de bienestar y la atención a la educación y la salud va a ir aminorando la pobreza que vivimos muchas gracias por favor réplica 30 segundos les suplico sí gracias este San Felipe tiene dos o tres organizaciones civiles pero Mérida tiene 525 y el resto de las casi mil son de los demás municipios del estado me gustaría escucharle cuál puede ser una propuesta de una relación fuerte con estas organizaciones que trabajan temas de salud educación pobreza y todas las causas para poder contribuir con su gobierno que presenten proyectos que de verdad den resultados para abatir la pobreza yo tengo una gran experiencia trabajando con asociaciones civiles en el caso de San Felipe como mencionas un caso de éxito fue la asociación niños y crías cuando fui alcalde atacamos el tema de la educación ambiental dimos educación ambiental desde primaria secundaria a los jóvenes involucramos a las madres de familia cambiamos la manera de pensar de la gente han pasado 17 años les invito a visitar el puerto y aunque gobierne otro partido generalmente hay limpieza en el municipio porque la gente no tira basura también trabajé con la Conrad Adenauer de la Unión Europea con atención a grupos indígenas en Oaxaca y Yucatán para que los indígenas ya no esperen el apoyo de papá gobierno sino sean participativos agentes de cambio y un ejemplo de éxito de lo que te digo es que una de las alumnas de este programa en Oaxaca fue premio nacional de la juventud por un proyecto que llevó a su comunidad indígena muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los candidatos gracias licenciado López vamos contigo muchísimas gracias Marisa vamos entonces con el panel ciudadano y le pedimos por favor al candidato Mauricio Vila dosal que saque de la urna el número del ciudadano o la ciudadana que tendrá la oportunidad de realizarle una pregunta adelante candidato por favor el ciudadano con el número treinta y tres tenemos por aquí nos dices tu nombre por favor y de dónde nos acompañas si buenas noches soy Rodrigo Llanes Salazar vengo del colegio de antropólogos de Yucatán Yucatán tiene el 60% más del 60% de población indígena y apenas han habido menciones a la población indígena y a las comunidades mayas ¿qué medidas tomará como gobernador para detener prevenir y evitar el despojo de las tierras y los recursos de las comunidades mayas y las afectaciones ambientales generados por los proyectos de infraestructura en el estado? Adelante candidato tiene dos minutos por favor si están amables Gracias definitivamente nuestra cultura maya es uno de los más grandes orgullos que tenemos en Yucatán el 65% de los yucatecos se autorreconoce como maya sin duda la situación de más alta marginación se está dando en los municipios del oriente del estado donde tenemos la mayor población de personas mayohablantes sin duda tenemos que generar las condiciones para poder generar empleo en esas zonas del estado ¿qué empleo necesitamos generar? necesitamos apoyar las economías locales pero por otro lado necesitamos también apoyar de una manera muy pero muy pero muy importante a la gente que está produciendo la tierra el maya es muy trabajador tenemos que lograr que tenga los apoyos suficientes para que los apoyos les estén llegando que el programa peso a peso que es uno de los más demandados por los ciudadanos que es donde el gobierno les da la mitad de los insumos que necesitan y la otra mitad la pone lo que es el productor llegue a todos los rincones de Yucatán especialmente a la población maya ¿qué otro problema tenemos? el problema que tenemos con la población maya hablante es que cuando salen de su municipio y asisten a las dependencias de gobierno no tienen quien hable su idioma lo dije en las agencias del ministerio público pero pasa también en la Secretaría de Desarrollo Rural pasa también en todas las instancias de gobierno por eso yo desde este momento en mi campaña todos los días generamos mensajes en maya de las principales acciones que realizamos porque es muy importante que desde este momento podamos generar las condiciones para decirle a los mayohablantes que así vamos a estar los próximos años de gobierno hablabas del tema de los despojos de tierras definitivamente y lamentablemente muchas tierras ejidales se están vendiendo muchas veces engañando a la gente que las tiene para trabajar tenemos que generar las condiciones no solamente de información sino de certeza jurídica el gobierno tiene que estar solamente donde se le necesita y si nuestra población maya y nuestros campesinos nos necesitan tenemos que estar allá para poder atenderles muchísimas gracias candidato deseas hacer uso de tu derecho a réplica adelante tienes 30 segundos sí muchas gracias por la respuesta cuando se habla de proteger derechos humanos y cumplir con un estado de derecho muchas veces hay funcionarios empresarios y prestanombres que usando la ley agraria cumpliendo con la ley agraria aprovechando la pobreza el analfabetismo en las comunidades y en los ejidos llevan a cabo transacciones para estas ventas compraventas de tierras qué opina de esto particularmente que se hace en nombre de la ley y si estaría también de acuerdo en revisar incluso cancelar proyectos que hayan violado o hayan realizado muchas irregularidades en estos contratos por supuesto que cuando yo llegue al gobierno si descubrimos que existe alguna irregularidad alguien que violó la ley alguien que simuló la ley para poder hacer un proyecto por supuesto que tomaremos las medidas yo creo que este tema se necesita un acompañamiento del gobierno como tú lo dices y coincido plenamente contigo muchas veces son despojados de sus tierras con engaños son despojados de sus tierras haciéndoles parecer que van a recibir beneficios que luego no van a tener sin duda tenemos que trabajar fuertemente para generar esas condiciones que tengan la información que tengan el acompañamiento pero que también puedan tener abogados que les apoyen pero abogados que hablen su idioma porque a nosotros nos pasa si un día tenemos la oportunidad de salir de México y vamos a algún lugar que no hablan nuestro idioma pues se nos hace mucho más difícil podernos entender tenemos que garantizar que en todas las organizaciones del gobierno y la asesoría que demos especialmente la legal se hable maya para que podamos generar las condiciones de esa comunicación tan fluida que tanta falta hace muchísimas gracias candidato y es momento de pasar a la sección de redes sociales por cierto agradecemos a todos ustedes que nos están viendo y les invitamos a participar y a comentar a través del hashtag debatesnx adelante César gracias es muy amable efectivamente en este hashtag pueden subir sus fotografías las videos de sus candidatos para que lo puedan ver en cualquier rincón del mundo es el turno para escuchar la pregunta que deberá responder el candidato Joaquín Díaz Mena escuchamos le preguntan ¿cómo evitaría la corrupción en las compras de gobierno? y es la siguiente persona ¿cómo evitaría la corrupción en las compras de gobierno? adelante candidato claro que sí en mi gobierno vamos a llevar a cabo una total transparencia en el ejercicio de los recursos públicos una de las acciones iniciales del gobierno es que de verdad tenga un auténtico empoderamiento el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción para que ellos puedan intervenir en la revisión de todas las licitaciones adjudicaciones y compras que se lleven a cabo en el gobierno así mismo vamos a nombrar un órgano interno de control que tenga efectivo ejercicio de control dentro de cada una de las secretarías y que no responda al gobernador del estado sino que sea autónomo para que puedan llevar a cabo su trabajo adecuadamente la impunidad que se ha vivido es lo que ha dado pie a que la corrupción continúe en mi gobierno no vamos a permitir que ningún funcionario caiga en actos de corrupción y que en caso dado que así sea precisamente por este compromiso que hacemos que en el próximo gobierno la empresa que pueda ganar una licitación gane completa la utilidad que le corresponde cero moches cero corrupción y que caiga quien caiga se aplique la ley adecuadamente tuve la oportunidad de ser delegado de la SEP federal en Yucatán y cuando llegaba el recurso de infraestructura involucrábamos a los padres de familia y la dirección de la escuela para que decidan qué obra se iba a realizar hacíamos invitación abierta a los empresarios México calificaba a las empresas que cumplían requisitos y hacíamos con una urna insaculación de la escuela con obra insaculación de la empresa para que de esa manera el empresario sepa que ganó la obra sin meter la mano en ningún funcionario por lo tanto nadie tenía derecho en la delegación de acudir a pedir un moche o algún porcentaje de tal manera que los empresarios no veían ninguna afectación a su empresa ni a la obra Candidato gracias Candidato Díaz Mena muy amable Marisa Muchas gracias a todos los candidatos viene ahora la cuarta pregunta que será la última y le corresponde a usted licenciada Gladys Ricalde Ceballos y ahora inicia usted Candidato Mauricio Zagüí adelante dos minutos por favor para usted Buenas noches Buenas noches el crecimiento económico en el estado tuvo un fuerte impulso en los tres primeros trimestres de 2017 sin embargo en el último trimestre de 2017 mostró un crecimiento marginal ¿qué proyectos estratégicos planea impulsar durante su gobierno en materia de infraestructura energía turismo para generar mayores inversiones locales nacionales y extranjeras? Muchísimas gracias he planteado de manera puntual un documento muy completo sobre el desarrollo económico del estado este se basa en cuatro habilitadores el primero es mantener la seguridad y el estado de derecho mientras hay certeza jurídica y mantenemos la tranquilidad y la paz de Yucatán las inversiones vienen con mejor con mejor envergadura y vienen seguramente para nuestro estado como han estado llegando en los últimos años segundo elemento va ligado a la mejora en la infraestructura para ser más competitivos y también serlo en materia energética en ese sentido estoy planteando junto con la propuesta que tiene José Antonio Mil fortalecer la capacidad de nuestro puerto de altura que lleguemos a 12.8 metros necesitamos traer gas natural hay dos vías para hacerlo hacerlo a través de gas licuado hacerlo a través también de la posibilidad de tener el ducto necesario para que una vez realizada la infraestructura que se requiere pueda llegar ya para nuestro estado de norte a sur y distribuir con esto a la industria y fortalecerlo el tercer elemento es el fortalecimiento del capital humano si tenemos capital humano ligado a nuestra productividad las empresas que vienen e inviertan van a encontrar sostenibilidad para el crecimiento y la inversión y el cuarto elemento va a ser generar una unidad de inteligencia comercial para la atracción de inversiones dónde están las potencialidades de nuestro estado y cuáles son los mercados que podemos atraer con esas condiciones si esto lo hacemos así generaremos y propiciaremos todo el ecosistema para que industrias la industria manufacturera que ha crecido grandemente para que el sector servicios donde está incluido el turismo siga avanzando para que podamos nosotros también hacer de Yucatán una potencia alimentaria en el campo y para que aprovechemos las grandes oportunidades que vamos a tener en la zona económica especial como un polo de atracción de inversiones importantes Muchas gracias Réplica 30 segundos por favor Usted mencionó que la unidad comercial va a ser enfocada a la atracción de las inversiones ¿cómo sería puntualmente ese tema? Necesitamos integrar en esta unidad de identificación de mercados que puedan servir para que las inversiones lleguen a nuestro estado integrar a todo el sector productivo Tenemos que crear a través de esta unidad las condiciones para que la investigación permita a quienes quieran invertir en nuestro estado generar a su vez las apuestas que Yucatán está requiriendo Esta unidad se integrará de gente especializada que a través de los estudios correctos permitan entonces conocer qué es lo que está haciendo un poco lo que se ha estado persiguiendo con ProMéxico lo haremos con Yucatán con las vocaciones que Yucatán está teniendo y generaremos también una mesa coordinada entre todos los tres niveles de gobierno para que en esa misma mesa estando gobierno federal estatal y los municipios que tengan que ver con la inversión que se realizaría faciliten la inversión y los procesos de la misma generando ventanillas únicas y digitales también para la que con mejora regulatoria esas inversiones sean más fáciles Gracias candidato Muchísimas gracias es momento de continuar con la intervención del candidato Mauricio Vila dos al adelante candidato tiene usted dos minutos Mira sin duda necesitamos resolver los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo en Yucatán hoy tenemos condiciones de infraestructura que no nos permiten desarrollar el máximo potencial del Estado por eso yo ayer en el foro que tuvimos de Canasintra plantee que podamos formar una alianza estratégica para el desarrollo económico de Yucatán esta alianza en el que todos definamos una agenda que ya todos conocemos y coincidimos donde estemos por supuesto las cámaras empresariales la sociedad civil donde estemos también los legisladores senadores y diputados federales no importa de qué partido político sea y que esto sea encabezado por el gobierno del Estado con el apoyo de todos ustedes para trabajar en qué temas para poder solucionar de una vez por todas el tema del puerto de progreso el calado y no solamente el calado sino el ancho del canal que necesitamos que de una vez por todas podamos garantizarle a las empresas yucatecas pero también a las que quieren venir a invertir que van a contar con gas natural que podamos bajar los costos de transportación de los productos que se hacen aquí en Yucatán con un ferrocarril que no solamente transite a buena velocidad sino que nos brinde buenas condiciones y por supuesto también que podamos generar las condiciones de inversión que se necesitan no solamente manteniendo sino mejorando la seguridad que hoy tenemos por otro lado también tenemos que generar y promover las economías locales desafortunadamente hoy solo se está viendo a la ciudad de Mérida el 83% de los empleos formales que se generan en Yucatán están en Mérida el 58% de los yucatecos tienen un empleo informal estamos hablando de que la gente del interior del Estado no va a tener seguridad social no va a tener derecho a una pensión porque no tiene empleo formal ni tampoco ese 58% del total de los empleos que se generan necesitamos promover las economías locales generar el emprendedurismo poder apoyar a los productores de guayaberas de Tequit con financiamiento y a muchos otros que hay en todo el Estado Licenciada su derecho a réplica por favor cuando habla del puerto de altura ¿qué plan integral tiene para este proyecto? Mira definitivamente el puerto de altura necesita no solamente el calado y el ancho necesitamos también tener el viaducto que nos permita no atravesar el puerto de progreso que está teniendo muchísimos problemas con la población que está inconforme pero también con los atrasos que están teniendo los camiones a la hora de salir por el otro lado platicando con los agentes aduanales nos decían también que hay una concesión ahí de una empresa muy muy grande a nivel mundial pero que el puerto de progreso le representaba solamente el 0.07% del total de sus ganancias en ese sentido lo que ha pasado con la infraestructura del puerto de progreso es que se ha vuelto obsoleta las grúas no funcionan antes descargaban y montaban en 15 minutos hoy están tardando más de una hora y media por otro lado también tenemos otro tipo de problemas como son los tiempos que se están teniendo en la carga y la descarga yo creo que si podemos hacer este plan integral del puerto de progreso podemos tener mucho mejores resultados muchísimas gracias gracias muy amable es momento de escuchar la opinión del candidato Joaquín Díaz Mena en cuanto a la pregunta quisiera la empresaria Gloria Gladys Ricalde delante de candidato muchas gracias para que Yucatán pueda crecer parejo tenemos que impulsar el desarrollo económico ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a fortalecer el sector terciario de nuestra economía que son los servicios el turismo y el comercio vamos a impulsar la industria que se está desarrollando en Yucatán y vamos a rescatar el campo y la costa en el sector terciario vamos a promover a Yucatán en los mercados turísticos de Europa y de Asia que son los que tienen un gran potencial en la búsqueda de lo que tenemos aquí tenemos que mejorar nuestra infraestructura turística tenemos que hacer circuitos que hagan que el turista pase más noches en Yucatán para lo cual proponemos hacer una carretera que una a Chichen Itzá con Uxmal pasando de Cantunil por los municipios de Común y Cusamá para aprovechar la ruta de los cenotes de tal manera que los turistas puedan pasar más tiempo continuar la carretera costera y dar el apoyo necesario para que cada día se capacite a los servidores en el caso de la infraestructura apoyar a los industriales en el tema de la logística con mejorar el puerto de altura de lo que ya se habló del dragado también del sistema ferroviario apoyarlos con el tema energético para poder hacer que nos colguemos del sistema de gasoducto nacional para que llegue gas bueno a nuestro estado y por otro lado para gestionar la disminución de las tarifas eléctricas vamos a apoyarlos también para que lleven empleo al interior del estano en las zonas donde hace falta y vamos a reactivar la economía del campo yucateco con proyectos productivos eficientes en los cuales también podamos llevar inversionistas que le dejen una utilidad a los campesinos para lograr que crezca parejo nuestro estado tenemos que apoyarle también al desarrollo humano para lo cual propongo un yucabus que gire en un transporte alrededor del periférico de Mérida y dos universidades nuevas gracias candidato adelante con su réplica ¿cuáles son esos proyectos vinculados al campo que usted menciona? el 40% del maíz que consumimos los mexicanos se trae de Estados Unidos cuando hay opciones de producir en el campo solamente por poner un ejemplo cuando el gobierno solamente le da dádivas al campesino no lo saca de la pobreza le tenemos que dar proyectos viables aprovechando el extensionismo que tenemos mucho potencial en Yucatán uno de los apoyos que le quiero dar por ejemplo a los egresados de carreras con un perfil de campo que vayan a sus comunidades a realizar proyectos lleven la transferencia de la tecnología vamos a hacer módulos regionales con tractores para que se vaya mecanizando la tierra a través de las organizaciones ganaderas de agricultores para que de manera paulatina en Yucatán vayamos avanzando hacia que la tierra junto con un inversionista haga que el campesino ya no viva en la pobreza sino aspira a comprar una camioneta que su familia pueda vivir mejor muchas gracias cerramos con usted candidato Jorge Zavala adelante yo creo que es importante considerar acá que cuando hablamos de crecimiento económico tampoco nos estamos refiriendo al interior del estado y eso es una cosa bien importante porque después de tres décadas de billones de pesos invertidos no se ha logrado que realmente el campo la gente la pesca la apicultura crezca en la economía y comparta a la economía yo creo que eso sí es insulting and unacceptable eso es lo que no podemos tolerar llega un momento en que lo que tenemos que hacer es no darles apoyo al campo tenemos que trabajar con el campo tenemos que estar junto a ellos tenemos que convertirlos en una empresa en una empresa que pueda tener igualdad de circunstancias para poder trabajar con los empresarios abriendo los polos de inversión para que pueda haber una inversión conjunta y tener un gobierno que también sea garante de esa inversión y asegurarnos que los campesinos que los pescadores y que los apicultores los artesanos etcétera tengan las mismas condiciones para poder hacer negocios con los empresarios como una empresa les voy a poner un ejemplo el gobierno puede también comprar porque tiene programas de desayunos escolares y puede invertir en ese campo de producción y les puede comprar esos productos en el área de energía es muy importante trabajar con el gas natural pero también propongo la creación del primer parque fotovoltaico para que de ahí los empresarios puedan tener también una energía a bajo costo destinar uno en apoyo a los municipios más pobres y destinar un 20% de esa energía para las escuelas para que nuestros niños tengan igual las mismas circunstancias de educación que en otros lados en el turismo se lo cuento después o quiero medio tiempo muchas gracias ¿qué tipo de inversión concreta llevaría usted al campo? Al campo lo hemos hecho le voy a comentar tenemos la capacidad de buscar fondos internacionales hay bolsas extraordinarias hay un presupuesto que se puede aplicar lo que nosotros hicimos fue agrupar a los campesinos se conformó una cooperativa que se está convirtiendo en una empresa se hizo todo el acompañamiento debido para que tenga las mejores condiciones les conseguimos las herramientas les dimos la asesoría los acompañamos pero lo más importante le dimos el canal de comercialización entonces a través de la responsabilidad social empresarial y del gobierno y la ética del gobierno le conseguimos quien le compre los productos en un consumidor macro y eso ha hecho que eliminen los intermediarios crezcan las condiciones de la comunidad pero también les dimos la parte de salud les hemos estado dando la parte de educación y etcétera y esos son los polos de generación y de potencialización económica Muchas gracias candidato pregunta ciudadana si se adelante Así es muchísimas gracias Marisa y es momento de escuchar las voces ciudadanas que nos acompañan hoy en el centro de convenciones Yucatán siglo XXI por lo que le pedimos al candidato Jorge Zavala Castro que saque un número de la urna del panel ciudadano un auto A ver tenemos al ciudadano con el número 24 Le pedimos por favor su nombre y de dónde nos acompaña Buenas tardes Claudia Ramos de la facultad de economía de la UAD Si tuviera que votar por alguno de sus adversarios por cuál sería y por qué El voto es secreto Aunque el voto es secreto te lo voy a contestar Yo votaría por la persona que me convenciera Yo votaría por la persona que esté pensando en un sistema integral de desarrollo No simplemente estar aplicando fondos Si tú te das cuenta todos hablan de fondos Vamos a aplicar fondos Vamos a darle fondos Vamos a darle apoyo Al final de cuentas hemos visto que este tipo de política asistencial no funciona No es suficiente Tenemos que darle a la población a la población marginada a la población vulnerable Cuando hablamos por ejemplo de los discapacitados Cuando hablamos por ejemplo de las comunidades indígenas Cuando hablamos de las personas de tercera edad Hablamos de ellos de una manera de que vamos a darle algo Discapacitados Vamos a darle una silla de ruedas No Vamos a darle todo Vamos a darle derecho a acceso a la cultura al arte a la ciencia al deporte a la educación al trabajo Vamos a verlos como personas integrales Yo creo que esa es una forma de cambiar el paradigma de cómo se hacen las cosas en un gobierno No nada más estar es dar los fondos para que en un momento dado puedan suplir ciertas cosas Tenemos que acompañarnos Tenemos que encarar los problemas Si tenemos un problema tenemos que decir si tenemos un problema y que Tenemos un problema en salud Tenemos un déficit de 9 mil camas en todo el estado Son estándares internacionales Ahorita tenemos aproximadamente no llegamos ni a 2 mil y ni siquiera con los otros hospitales vamos a llegar ni siquiera a la cuarta parte de lo que necesitamos El gobierno tiene que aceptarlo y decir bueno vamos a construir hospitales vamos a construir escuelas vamos a construir universidades y esa es la única manera y hasta ahorita no lo he oído pero a lo mejor el primero de julio te lo puedo responder Gracias candidato ¿Desea hacer uso de su derecho de réplica? No contesto El voto es secreto Muy bien Muchísimas gracias candidato y nos vamos con las redes sociales César por favor Qué pregunta tan difícil ¿No? Sí El primero de julio sabremos Ahora viene la pregunta candidato ¿Estás bien preparado? Vamos a ver qué nos dicen en redes sociales las preguntas más votadas a través de internet ¿Estaría dispuesto a contar con la participación de un observatorio ciudadano que verifique el cumplimiento de sus promesas de campaña le dice un ciudadano ¿Estaría dispuesto a contar con la participación de un observatorio ciudadano que verifique el cumplimiento de sus promesas de campaña? Adelante candidato tiene dos minutos Por supuesto que sí no solamente se trata que tengamos el consejo ciudadano de elaboración y seguimiento del presupuesto sino yo siempre creo que debemos de buscar más que debemos de ir más hacia adelante y creo que no hay nada mejor que le puede pasar a un funcionario público de que los ciudadanos lo vigilen y yo por eso sí tengo la mejor disposición que podamos entre todos construir este consejo este observatorio ciudadano para ver que las propuestas se cumplan pero también creo que hay que ser muy claros nosotros cuando estamos en campaña hacemos propuestas y por supuesto que tenemos las mejores intenciones de cumplirlas creo que es importante también que podamos explicarle de manera puntual a la gente no solamente si hemos cumplido o no hemos cumplido si no hemos cumplido cuáles han sido las condiciones que nos han permitido cumplir si todavía no cumplimos cuáles son los obstáculos que estamos teniendo para poder sumarlos y apoyarnos y en dado caso de que alguna situación haya cambiado también decirles por qué las cosas no se pueden cumplir yo hoy quiero decirles que tal como lo hice como presidente municipal definitivamente hemos cumplido prácticamente todas las promesas de campaña que hicimos pero también hay situaciones que van cambiando y les voy a contar rápidamente por ejemplo en el tema del transporte público yo prometí en mi campaña poder desarrollar un sistema de transporte público pero cuando yo era alcalde electo las condiciones cambiaron el gobierno del estado sacó el sistema de transporte CITUR me vi en la disyuntiva de presentar una controversia constitucional ante la suprema corte de justicia o de conocer el proyecto CITUR para ver si era benéfico yo decidí que los resultados más inmediatos que podían tener los ciudadanos era si conocíamos el sistema CITUR lo conocimos y le dijimos al gobierno del estado si ustedes anexan las propuestas de campaña que hicimos que no están ahí nosotros les metemos y les apoyamos hoy creo que CITUR es un buen proyecto pero desafortunadamente la implementación es lo que ha fallado el gran reto del próximo gobernador es lograr junto con la sociedad civil de que Mérida y Yucatán tengan un sistema de transporte público de calidad y lo vamos a lograr juntos candidato muchas gracias candidato Mauricio Villadosal vamos ya a la ronda final Marisa muchas gracias muchas gracias a los candidatos muchas gracias a ustedes a los especialistas por su participación por supuesto al panel ciudadano por sus preguntas y bueno viene la ronda final de acuerdo al sorteo corresponde a usted inicia usted no discúlpeme inicia usted no no inicia usted aquí lo tengo bien anotado Jorge Zavala inicia usted tres minutos por favor lo escuchamos con atención perfecto pues bueno antes que nada antes de avanzar yo quiero felicitar muy grandemente a los maestros a mis colaboradores a mis compañeros en su día y voy a empezar diciéndoles que como ustedes ya vieron somos una opción diferente somos una opción que está poniendo en la mesa más de 25 años de experiencia y de trabajo en proyectos en soluciones en trabajo intervención en la comunidad somos una opción en la cual nosotros rescatamos también el valor académico de toda esa experiencia de todo el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil con los cuerpos colegiados y lo que nosotros queremos es tener propuestas integrales soluciones integrales a los problemas que hasta hoy seguimos teniendo en Yucatán muchos años después seguimos hablando de pobreza seguimos hablando de corrupción seguimos hablando de lo mismo y cada uno de los gobiernos del sistema político nos hablan de lo mismo yo creo que es el momento de cambiar es el momento de los ciudadanos es el momento que se sumen a un gobierno para que puedan aportar su experiencia su trabajo su honestidad y poder cambiar las cosas estamos cansados los ciudadanos estamos hartos que nos definan quien es pobre por ejemplo dicen estamos sacando a la gente de la pobreza hay una definición de pobreza hay una institución autónoma de expertos que nos dice quien es pobre pero su intención era mostrarnos que es lo que debemos de trabajar para sacar a la gente de la pobreza no utilizarlo no manejarlo no manipularlo desde cuando ya no es pobre el que no tiene dinero pobre es el que no tiene dinero si tuviera dinero no tendría problemas de vivienda de educación de alimentación yo creo que Yucatán merece que nosotros trabajemos en un desarrollo integral con los municipios no solo los más pobres con todos que trabajemos conjuntamente con las organizaciones con los cuerpos colegiados con las universidades que es una parte muy importante porque ellas también saben cómo solucionar los problemas esa es la opción que yo represento una opción ciudadana una opción que viene a proponer un nuevo paradigma de gobierno viene a proponer buscar soluciones integrales y holísticas y no solo atacar el pequeño problema sino las causas del problema porque si no atacamos las causas del problema si no aceptamos que tenemos un problema nunca vamos a salir adelante vamos a estar hablando aquí dentro de seis años exactamente de lo mismo y nos van a decir lo mismo ahora sí ahora sí tenemos la solución ahora sí lo vamos a hacer yo creo que ya es momento de decir basta y que los ciudadanos tomemos cartas en el asunto gracias muchas gracias candidato invitamos en este momento al candidato Joaquín Díaz Mena a que haga su intervención final cuenta con tres minutos candidato adelante por favor muchas gracias el hartazgo y el enojo que vivimos en México y en Yucatán los ciudadanos ya no quieren seguir padeciendo la corrupción la impunidad el despilfarro de recursos esto nos lleva a plantearnos un nuevo modelo de nación y de estado y hoy estamos a unos cuantos días de llegar al primero de julio en el que los yucatecos van a salir a votar por su próximo gobernador hoy les pedimos su apoyo y les pedimos su ayuda para llegar a palacio de gobierno en la coalición juntos haremos historia que encabeza Andrés Manuel López Obrador con los partidos Morena Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social tenemos tres premisas máximas no mentir no robar y no traicionar al pueblo el máximo anhelo del gobierno que voy a encabezar es que Yucatán pueda crecer parejo que a los que les va bien se consoliden que a los medianos los impulsemos y a los pequeños vean en nuestro gobierno un aliado facilitador de su crecimiento para ellos para los empresarios para los emprendedores vamos a hacer un fondo de apoyo al factoraje de 500 millones de pesos para que no se asfixien con un crédito mientras les pagan sus clientes en el caso de las comunidades que menos tienen ellos son los que encabezan la esperanza de este movimiento en Yucatán y en todo México si los ciudadanos nos unimos decididos a salir a votar el primero de julio para acabar con la corrupción en el gobierno la esperanza de los que menos tienen la podemos hacer realidad es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad los empresarios los maestros que forman a esos niños en una escuela que llegan sin comer y muchas veces tienen que dar de su bolsa para que ese alumno pueda comer y pueda desarrollarse los médicos del sector salud que están hartos de la corrupción que los va convirtiendo en asesinos imprudenciales porque no les dan ni siquiera lo básico para poder operar en los hospitales públicos en general como sociedad tenemos que tomar nuestro destino en las manos les pido su apoyo quiero ser un gobernador sencillo pero efectivo de puertas abiertas para que el ciudadano que vaya a palacio de gobierno sepa que va a encontrar detrás de esa puerta un gobernador que los entiende y por lo tanto los atiende que siente lo que siente la mayoría de los que vivimos en Yucatán el primero de julio les invito a que juntos hagamos historia muchas gracias muchísimas gracias candidato César este turno escucharon al candidato Mauricio Zagüi Rivero tres minutos su ronda final su mensaje final muchísimas gracias muchísimas gracias y muchas felicidades a todos los que participaron en este amplio debate ciudadano si yo estuviera del lado de ustedes si yo no fuera candidato me encantaría poder encontrarme en un espacio en donde pueda yo tener razones y motivos para que mi decisión se consolide para que en ese momento en el que yo llegue a la urna con total autoridad sepa yo que estoy votando por el futuro de mi estado por el futuro de mi país por el futuro de lo que quiero que mejore para mis hijos estos espacios cuando se dan con esta franqueza permiten eso y por eso se los agradezco porque permiten además que seamos constructivos que pensemos en cómo y no sólo en qué y eso al hacerlo de manera conjunta hoy de manera honesta pero sobre todo muy generosa por parte de todas y de todos ustedes de quienes desde las redes sociales nos hicieron también comentarios permiten seguramente que el próximo primero de julio se tome la mejor de las decisiones hoy hablamos de temas fundamentales para nuestro estado creo que tenemos que hacer nuestra tarea en acciones que son necesarias para que el destino de Yucatán se consolide creo en Yucatán de verdad se los digo con optimismo realista se los planteo vienen los mejores tiempos para nuestro estado y por eso nuestra responsabilidad es escuchando a la ciudadanía hacer propuestas concretas decirle a los ciudadanos cómo vamos a hacer las cosas para que Yucatán crezca como padre de familia comparto con todas y todos ustedes el mismo anhelo yo quiero que Yucatán progrese quiero que haya más oportunidades quiero que Yucatán siga siendo seguro yo quiero que mis hijos caminen por las calles de mi estado por esta ciudad que puedan ir a los parques como yo lo hice y que no se pierda el día de mañana porque no tuvimos la capacidad de hacer lo que nos tocaba hacer para que Yucatán siga avanzando Yucatán va bien Yucatán va bien porque lo hemos construido juntos lo hemos hecho todos Yucatán tiene hoy un buen rumbo y esa tarea que hemos hecho juntos amigas y amigos se los digo de todo corazón y sintiéndome muy orgulloso de lo que somos hacen posible que construyamos la mejor versión de este estado vienen las tareas a realizarse y lo haré si me dan su confianza con total responsabilidad estoy preparado para hacerlo y créanme vamos a hacer de este estado una potencia no solo en el sureste sino en el país muchísimas gracias muchas gracias candidato pues le toca cerrar el debate adelante Mauricio Mila candidato tres minutos lo escuchamos con atención definitivamente no podemos conformarnos con lo que tenemos Yucatán merece mucho más Yucatán es un estado maravilloso en donde juntos podemos dar ese salto al futuro que necesitamos pero tenemos que empezar a hacer las cosas sencillas pero que son muy importantes pero para las cuales se requieren muchos recursos yo calculo que en mi gobierno le vamos a poder bajar alrededor de mil millones de pesos en gasto corriente a como se están manejando las cosas actualmente ya lo hice como presidente municipal y lo presenté varias veces en el Consejo Ciudadano del Presupuesto donde el gasto corriente del ayuntamiento bajó del 71% al 59% en mi gestión por otro lado las cosas importantes que tenemos que hacer tenemos que llevar doctores y medicinas a todos los rincones de Yucatán tenemos que hacer que la economía del interior del estado crezca hoy desafortunadamente tenemos a miles de yucatecos que no pueden ver a sus familias en las noches porque se fueron a trabajar a Quintana Roo porque son uno de los 200 mil yucatecos que están en California o porque vienen a trabajar toda la semana en la ciudad de Meira ¿cómo podemos generar empleo en el interior del estado? sin duda con el emprendedurismo dándole apoyos a estas economías locales hablaba hace rato de la gente de las guayaberas de Tequit 40 mil guayaberas se fabrican en Tequit a la semana y nunca han recibido un crédito pero también tenemos a los que hacen bolsas en Jují a los zapateros de Ticul a los zapateros de Junumá y así en cada municipio hay una actividad económica que si le impulsamos va a permitir generar esos empleos que le permitan a los yucatecos dormir en sus casas y ver todos los días a sus familias por otro lado el turismo tenemos un gran potencial turístico tenemos que lograr tener más pueblos mágicos que Yucatán se vuelva más atractivo lugares como Celestún San Felipe Río Lagartos Maní Motul tienen todo el potencial para convertirse en pueblos mágicos pero un municipio no puede hacerlo por sí mismo necesita el apoyo decidido del gobierno estatal y en mi gobierno lo vamos a lograr por otro lado también tenemos que hablar definitivamente de lo que se hace bien y lo que no se hace bien yo no soy de los que les va a venir a decir que porque el gobernador no es de mi partido todo está mal en este gobierno lo que se ha hecho bien lo voy a continuar pero lo voy a mejorar lo que no se ha hecho bien por supuesto que lo voy a cambiar yo hoy les he propuesto dos temas bien importantes el primero que hagamos una alianza estratégica por el desarrollo económico de Yucatán que todos esos problemas que nos aquejan desde hace mucho tiempo y que nos dicen y nos dicen que se van a solucionar hagamos un trabajo juntos y vayamos a hacer las gestiones con el gobierno federal independientemente de cualquiera que resulte el ganador y las podamos lograr yo lo que quiero invitarles es a que juntos construyamos el mejor Yucatán de todos los tiempos y digo juntos porque esta no puede ser una tarea de una sola persona o de un partido político hay que trabajar de manera coordinada hacer totalmente a un lado el tema político porque así es como se logran los mejores resultados eso les invito a que juntos construyamos el mejor Yucatán de todos los tiempos muchas gracias muchas gracias es así como concluimos este debate de candidatos al gobierno de Yucatán agradecemos la presencia de todos ustedes del panel de especialistas el panel ciudadano a todas las personalidades que nos acompañaron empresarios rectores autoridades electorales y pues nos despedimos ya así es también agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes a través de las diferentes plataformas digitales Facebook Periscope YouTube y por supuesto nuestra página de internet y también vale la pena recordar que van a seguir más debates César si vamos a estar la próxima semana bueno tú vas a Hermosillo no así es el próximo lunes Hermosillo seguimos Cuernavaca Querétaro Morelos también así es que pues estaremos pendientes la próxima semana para continuar con estos debates ciudadanos así es muchísimas gracias muy buenas noches hasta la próxima pásenla bien recuerden que esta noche es especial y ustedes marcaron la diferencia de Catán muchas gracias y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.